Continúan los incidentes. Carla Ricciotti, contanos. Bueno, estamos en Avenida de Mayo, Insáez Peña. Miren lo que es, la verdad parece una ciudad sitiada. Avanza la policía por Rivadavia hacia el lado de Avenida de Mayo, pero también están dando la vuelta por Irigoyen para rodear a los manifestantes desde atrás. Estaban hasta hace unos minutos nada más, cruzaron contenedores. Ahí ven, ahí vuelven las motos que dieron la vuelta de donde estábamos nosotros para dispersar a los manifestantes que estaban en ese lugar. Ahora se ve el humo ahí, ¿no? Lo que les quería mostrar, más allá de relatarles esto que ahora... Sí, porque corrieron todos estos contenedores al medio de la Avenida de Mayo y los pusieron atravesando la Avenida de Mayo. Enfrente, ven ustedes que hay un kiosco con unas especies de chapas que están pintadas como con un grafiti blanco. Bueno, estaban tratando de sacar esas chapas para, no sé si querían entrar al negocio o querían, bueno, en principio querían romper esas chapas para meterse ahí adentro o sacar cosas de ahí adentro. Mirá cómo tiran piedras. Y acá quedó, miren cómo ha quedado Avenida de Mayo. Sí, quedan algunos manifestantes, no muchos, que tiran piedras, no sabemos a qué, porque del otro lado tampoco hay policía, pero bueno, revolean piedras hacia ese sector. Y también acá han prendido fuego estos contenedores. Se escucha a lo lejos la sirena de los bomberos. Más contenedores prendidos. Y algunos autos que habían quedado en el tránsito, viniendo hacia el lado de Congreso y que dan la vuelta en U sobre la misma Avenida de Mayo y que regresan hacia el lado de 9 de Julio. Así está, miren ustedes la Avenida de Mayo. Miren, la puerta del banco, del banco que está enfrente, del Banco Patagonia, que se ve que es un blindex, no lo han podido romper, pero lo han intentado. Está con partes estalladas del vidrio. Lo han golpeado y se escuchaban los golpes que estaban tratando, tanto de violentar el banco como el kiosco que está al lado. Forcejeaban con esas chapas para tratar de abrir las puertas de ese kiosco. Vamos a pasar del otro lado porque está viniendo todo el humo para acá. Acá ya no quedan prácticamente manifestantes en este sector. Lo que hizo la policía es avanzar desde Rivadavia. Ahí vemos en motos también de la policía en la otra esquina. Son los que les comentaba antes que daban la vuelta por Irigoyen y que iban a bordear desde atrás a los manifestantes a los que ya han dispersado. Y mirá, ahí vemos, ¿no? Por lo menos una cuadra más adelante se ve otro contenedor cruzado. A la izquierda vemos. En el medio de la Avenida de Mayo. Recreamos la cronología de esta idea que tuvieron de empezar a prender fuego los contenedores. Es decir, cuanto peor, mejor. Este es el lema, parece. Vandalismo. Sí, comenzó con un colchón. Exacto. Y se fue escalando. Después llevaron un contenedor. Y después fueron buscando más contenedores. Y se generaron, como bien contaban los chicos, distintos puntos en la zona del Congreso. Pensaba que la ley logró la aprobación general a las 6 y cuarto. Y yo creo que desde las 7 ya comenzaron momentos de muy, muy alta tensión. Y hace dos horas que esto está muy, muy complicado. Evidentemente hay gente que quiere pudrirla, esto está claro. Serán activistas, serán, bueno, provocadores, serán quienes correspondan a acciones que no parecen tener el aval de la mayoría de la sociedad. Ni siquiera, digamos, sé quiénes pueden avalar este tipo de acciones. Porque estas acciones están cometiendo infracciones, delitos, en sí mismas constituyen un acto de provocación al sistema, prender fuego al espacio público, romperlo, el espacio de todo. Bueno, es lo que fuimos observando a lo largo de algunas de estas jornadas. Pero parece que van cada vez más con el primer acelerador. Porque esto no lo habíamos visto hasta acá. Que prendan fuego, por ejemplo. Bueno, para la gente que se está sumando, las imágenes que están viendo a la izquierda de la pantalla son el momento en que comenzaban estos incendios intencionales. Bueno, acá se llevaron, por ejemplo, el contenedor. Así comenzó esta escalada que terminó con muchos puntos de incendio. Claro, van prendiendo fuego los tachos. Este calor, además, por supuesto, es propicio para este tipo de vandalismo. Y decimos, mirá, ahí está, están destruyendo el espacio público. Me parece que eso, bueno, no hay que ser un experto ni un abogado para darse cuenta que es delito. Y que no corresponde. Yo creo que la gente se aleja acá, además, de la violencia. Ahí tenés otro tacho. Repetime, Gus. Que prenden fuego. Y así, vamos en una secuencia en donde los bomberos van apagando los incendios, la policía tratando de despejar las calles para que se cumpla el protocolo y la circulación. Carla, contanos desde el lugar. Bueno, la policía permanece acá en esta esquina, que es San José. Y gritan que nos quedemos parados contra la pared. Evidentemente están buscando a alguien para identificar. A la señora, bueno, le dicen que pase rápido, pero que pase. Las bocas del subte que están abiertas. La gente que intenta salir del subte y que se encuentra con esta situación y se queda y vuelven para adentro otra vez. En medio hay una pizzería enfrente. La gente comiendo, mirando toda esta situación perpleja que está ocurriendo afuera. Acá donde estamos nosotros también una hamburguesería. Lo mismo, la gente de adentro comiendo y mirando a través del vidrio todo lo que está pasando aquí afuera. Los contenedores que siguen prendidos fuegos, todavía no ha podido llegar el camión de los bomberos a este lugar. Y el peligro que representa, Carla, esto, ¿no? Y a su paso, sí, lo que fueron relatando ustedes, que van rompiendo todo lo que encuentran al paso. Que era un grupo, allá viene policía de la ciudad finalmente. Finalmente, desde aquel sector viene la policía de la ciudad. Solo hay que recordar un dato para complementar, Carla, la excelente crónica que venís haciendo vos y Alivares con todo el equipo. Es que la ciudad tiene el 75% de videovigilancia en su superficie. Con lo cual es probable que toda la gente que ha cometido estos actos de vandalismo estén registradas. Estén grabados, por obvias razones, ¿no? Y entonces van a seguramente a tener algún tipo de sanción. Ahí vemos a la policía motorizada. Vamos a avanzar con la policía. Bueno, nos dicen que no avancemos. Los policías de la ciudad que venían empezaron a correr por Avenida de Mayo hacia el lado del 9 de Julio. Evidentemente, para efectuar algún tipo de detención. La policía que nos gritaba que no avancemos, pero bueno, ya se han retirado. Ya se puede avanzar. Vienen más policías, agentes de la ciudad. Desde San José. Van hacia el lado del 9 de Julio. Y bueno, ahí se detuvieron algunos metros más adelante los agentes de la policía de la ciudad. Evidentemente, estaban queriendo sacar ese volquete. Correrlo también. Miren, llegando a la otra esquina, hay por lo menos 3 o 4 contenedores agrupados en el medio de la avenida. Una locura. Carlita, y manifestantes quedaron así como grupos... Y son elementos bastante pesados. Quedaron grupos aislados de manifestantes en distintos lugares. Por acá no, por acá la gente... Acá en este sector no, Pauli, se dispersaron a todos los que estaban acá. Que tampoco es que eran un montón. Había varios, los que ustedes estaban viendo allá, donde habían prendido fuego en un principio el colchón, en esa especie de barricada que hicieron la primera vez. Y después esos mismos se fueron hacia el sector cuando avanzó la policía. Empezaron con las balas de goma, los dispersaron hacia la plaza. Se fueron hacia el lado de Yrigoyen, prendieron fuego ahí, algunos contenedores. Y después corrieron hacia este sector cuando volvió a avanzar la policía sobre la plaza. Este plano con el Congreso de fondo es un documento fotográfico. Y fueron prendiendo fuego también, acá contenedores. Claro, quedaron todos los destrozos. Claro, vos fíjate, las llamas, los contenedores prendidos a fuego detrás del Congreso. Es un plano, es un documento. Es un trabajo realmente de fotoperiodismo, ¿no? Del camarógrafo que nos cuenta una imagen que resume todo lo que... Mi compañero que hace cine. No, absolutamente. Sí. Porque en este día... Realmente yo hago una broma para halagar el trabajo de mi compañero, diciendo que hace cine. Pero realmente es una película de terror que estamos viendo hace tres días y que hoy tiene este desenlace ya totalmente. Cuando son las nueve y cuarto de la noche, ver la ciudad así, completamente desolada. Porque ahora acá los que quedamos sobre el asfalto, la mayoría, gente de prensa, y algún controvecino o gente que estaba comiendo algo tanto en la casa de hamburguesas como en la pizzería, y que quedan mirando la situación azorado, sin entender mucho qué es lo que pasó. Hola. La misma la gente que está en la pizzería. Bueno, acá se ha agrupado... Sí, decime, Pablo. No, pensaba porque realmente fue una jornada, o estas tres jornadas, en lo que pasó adentro del Congreso, es en su mayoría destacar, porque hubo un montón de oradores, todos los diputados de las distintas extracciones pudieron expresar su postura con respecto a la ley, hubo momentos de tensión, pero quedaron en eso, y mientras tanto después, todo lo que pasó afuera, ¿no? Claro, lo máximo que hubo fue, a ver, algún entrecruce, alguna chicana, bueno, alguien que levanta la voz, el otro que... E incluso los momentos de más alta y de tensión fueron la mayoría por la situación de lo que estaba pasando afuera del Congreso. Bueno, entonces por eso, para llegar ahí, uno ve que adentro del Congreso, más allá del bajo nivel de algunos legisladores que sin argumentos, bueno, hacían barricada o algún tipo de discurso así, sin plote, afuera, lo que pasaba ahí y lo que sigue pasando. La policía nos pasa por encima. Lo triste en Argentina. Bueno, la presencia policial que circula por los alrededores. Carla, te escuchamos. ¿A vos te tiró un bastonazo? Sí, bueno, pasaron recién 4 o 5 motos que vinieron por San José, cruzaron Avenida de Mayo rápidamente, y ven ustedes como, bueno, finalmente esos contenedores que veíamos allí en la esquina de Avenida de Mayo, pasando San José, ya más hacia el lado del 9 de Julio, que también los han prendido fuego. Ahí está la gente de la policía de la ciudad. Ahí viene, creo que es un camión de los bomberos que ha llegado, bueno, que vemos de frente con las sirenas, con las luces rojas. Sí, creo que es un camión de bomberos que ha llegado ahí. Sí, todos los contenedores que estaban acá. Estos contenedores, además, estaban arriba de la vereda. Hay que juntarse a varias personas para levantarlos y moverlos. Es una especie de campanas que están sobre la vereda a lo largo de Avenida de Mayo. Bueno, las han movido y las terminaron dejando todas en la mitad de la avenida, además de romper también los tachos de basura que están a lo largo de la cuadra. Permitime que agregamos información importante. Contanos, Paula. Sí, porque acaba de hablar la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a leer, expresó esto en su cuenta de X. Presentaremos una denuncia penal y pediremos la identificación de todos los que quemaron bienes públicos tirando piedras, destruyendo todo al pasar y atacando a funcionarios policiales. Felicito el profesionalismo de las Fuerzas Federales. Las organizaciones deberán pagar los daños causados y los gastos del operativo. El que las hace, las paga. Ahora, recién acaba de tuitear esto la Ministra de Seguridad que está a cargo de todo el operativo que se hizo hoy y en las jornadas anteriores en el exterior del Congreso de la Nación. Carla, contanos cómo sigue todo ahí. Bueno, ya están desplegando la manguera los bomberos para apagar este contenedor que está prendido fuego en medio de la avenida de Mayo. Esto es ya prácticamente a la altura de Santiago del Estero. Bueno, ahí ven cómo lo están extinguiendo el fuego. Y así está la situación. También, todo hacia el lado del 9 de Julio. Hay más contenedores también en medio de la avenida de Mayo. Es la policía que sigue acá. Acá, así, ya están terminando de extinguir el fuego del contenedor que estaba prendido fuego aquí. Pero bueno, va a haber que hacer un trabajo de madrugada para tratar de... Algunas pintadas que veíamos como anarquistas, esas pintadas las reconozco de haber recorrido el sur cuando ocurrió lo de Santiago Maldonado. Firman como la de anarquistas. Sí. Bueno, son gente por fuera del sistema que atenta contra el sistema. Bueno, esos son los grupos, Hugo, los que estaban en la plaza, claro. Claro. Esos son los grupos que yo les mencionaba antes que estaban en la plaza, que ya se habían desprendido de las organizaciones. Las organizaciones de izquierda que habían convocado, la unidad piquetera, el MST, bueno, diferentes organizaciones, hoy a un festivalazo cultural de música allí en la plaza. Cuando empezó toda esta situación, desconcentraron rápidamente y se fueron. Lo mismo pasó ayer. Los que quedan, les decían, no tienen referencia de alguna organización, al menos no visible, pero tienen las formas de organizarse y de manejarse, inclusive con las vestimentas o las caras tapadas, los pelos, la cabeza rapada, de los grupos más anarquistas que son más revoltosos. Exacto. Información oficial, la policía de la ciudad detuvo a 6 personas en los alrededores del Congreso. Esto es información que contamos para ir aportando datos a la excelente crónica que tanto vos, Carla, como ya nos detallan. Allí vemos a la policía federal, a la motorizada. Sí, la policía de la ciudad que no estuvo trabajando en esta zona con las fuerzas federales, pero que evidentemente tiene a 6 personas detenidas en el marco de todo lo que fue la jornada de hoy abocado al Congreso. Están en un segundo o tercer cordón, los que se denominan habitualmente como adyacencias, y ahí es donde detuvieron a 6 personas que fueron aparentemente identificadas. Patricia Bullrich, la ministra que está a cargo del operativo, siguiendo el minuto a minuto, como vos recién explicabas y mostraba su posteo en X, va a identificar a cada uno de los responsables de estos hechos vandálicos contra el espacio público, bueno, y todo lo que produjeron, porque el operativo además tiene un costo y los va a denunciar penalmente. Claro, ella dijo que iba a facturarles a las organizaciones los daños causados y los gastos del operativo, hay que ver qué pasa con estas personas que, digamos, no tenían pertenencia política a una de las agrupaciones que vimos en la plaza en el día de hoy y que estuvieron involucradas en los disturbios que tenemos, bueno, en estas imágenes que vemos del momento en que comenzaba la parte más violenta, si se quiere, de lo que fue la tarde noche de hoy. Claro. Bueno, contanos, Carla, allí la policía motorizada que está presta, bueno, a rodear o a impedir que los manifestantes corten la calle, pero todavía hay algunos focos de incendio, no tachos, se ve el humo de fondo de los tachos que prendieron fuego, además. Sí. Sí, ya terminaron, ya extinguieron el fuego que estaba en esos contenedores que veíamos en el medio de la Avenida de Mayo, la policía queda acá por ahora sin avanzar, evidentemente o esperando algún tipo de orden, pero ya no hay manifestantes acá alrededor. La gente que se ve de civil es gente que pasa por la zona o que estaban comiendo acá en la zona o alguna situación similar. No está cortado el tránsito a la altura de Santiago del Estero, sí, en Avenida de Mayo. Esto desde el Congreso, Rivadavia, que se termina transformando, bueno, haciendo la curva por Sáenz Peña, ya desemboca en Avenida de Mayo y así está, a esta altura cortada, no se puede transitar por Avenida de Mayo. Sí, por las calles que la cruzan, digo, no se puede circular en sentido hacia 9 de julio. hay por lo menos cuatro o cinco cuadras que están cerradas al tránsito por los contenedores que están en medio de la avenida, algunos de ellos prendidos fuego y otro poco por el operativo policial que está acá frenado. En este caso, en principio van a seguir cortadas las calles hasta que no muevan los contenedores del medio de la calle, porque hasta que no se llame a la gente de espacio público y demás que no solucionen este tema y recondicionen para que se pueda volver a circular con normalidad, esto va a llevar un tiempito. Absolutamente. Bueno, volvemos con vos en instantes. La verdad que un trabajo realmente de poner el cuerpo en los lugares en donde la información alrededor del Congreso indica distintos momentos con estos incidentes, vandalismo, bueno, las provocaciones y lo que nos dejó un día cargado de impresiones, de decisiones de una votación general que favoreció por 144 votos a 109 al oficialismo en esta aprobación justamente de la ley de bases. Ya Libares, contanos qué pasa en el lugar. Bien, estamos en Rivadavia y Entre Ríos. Vos sabés que se ve obviamente manifestantes de un lado, policías del otro sector. Bueno, esto es lo que está sucediendo en vivo en frente del Congreso. Recién Carlos le mostraba lo que es el contexto de alrededor de las inmediaciones allí por la avenida de Mayo, es decir, ya unos 400, 500 metros de donde estamos ubicados y esto es lo que se repite día a día. Manifestantes que están en contra del Gobierno Nacional y que obviamente se hacen escuchar día a día aquí en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Bueno, estos no son los mismos o algunos sí de los que estaban a la tarde. Claro, estos vienen con cacerolas, son autoconvocados, vecinos, no se ven banderas políticas, en este momento cantan contra la policía. Está bien, pero no cortan la calle, por ejemplo. en este tercer día. No, claramente no, no, mirá, te voy a mostrar para que vos puedas ver, le apira a Pablo que te muestre la circulación de toda la avenida Rivadavia y Entre Ríos se circula con normalidad. Bueno, ahí está, algunas personas que se siguen manifestando, pero dentro de lo que se llama el orden social, es decir, no cortan la calle, no prenden fuego tachos, no rompen las veredas, no dañan el espacio público, que es lo que ocurrió en varios momentos, Carla Ricciotti está en la cobertura en uno de los lugares donde hubo 6 detenidos por la policía de la ciudad. Contanos, Carla. Sí, aquí sigue la policía esperando quizá recibir algún tipo de orden para avanzar o para retirarse de este lugar. la idea es que no vuelvan los manifestantes, ya a esta altura no se los ve por acá, ya estaría todo controlado por acá para que no vuelvan los manifestantes que estaban haciendo estos disturbios, ¿no? Ya se han retirado. A esta altura no vimos ninguna detención, sí hubo detenidos cuando estábamos más cerca de la plaza del Congreso. Acá lo que hicieron más que nada fue dispersar porque la verdad no eran muchos, pero estaban rompiendo todo lo que podían. Recién contábamos que la policía de la ciudad, allí por donde estás vos, detuvo a 6 personas y contamos que el ministerio o la policía bonaerense detuvo a 2, esto es lo que contábamos más temprano, uno de 35 años, chileno, con residencia en el país de La Plata y identificado como periodista, detenido, esto es información oficial. Y otra persona, argentino, 43 años, soltero, de Lomas de Zamora, también detenido, en este caso las fuerzas federales, entiendo que es la policía federal la que detuvo a estas personas que contábamos algunas características sin revelar su identidad, más los detenidos por la policía de la ciudad en los alrededores del Congreso. Contanos, Carla. Bueno, está completamente igual la situación, no avanza la policía, ya están controlados los focos signos de los contenedores y de los tachos de basura que estaban acá alrededor de Avenida de Mayo, repito, estamos en Avenida de Mayo a la altura de Santiago del Estero, serán unas dos cuadras, tres como mucho de 9 de Julio. Ahí viene otro grupo de policía de la ciudad que vienen caminando también. El tránsito que sigue fluyendo a la altura de Santiago del Estero, pero hasta ahora todo está controlado controlado en este sector, no hay más manifestantes. Bueno, contanos, Jean Libares, qué pasa, dónde estás vos, por favor. Bueno, en esta esquina de Río Davia y Entre Ríos podemos ver, Hugo, manifestantes que están en contra del gobierno y una línea de la Policía Federal impidiendo que bajen a la calle. Se cumple aquí en esta esquina el protocolo del orden público. Los manifestantes hacen cánticos de diferentes tónicas justamente para expresar sus ideas y lo hacen con normalidad por ahora sin bajar y obviamente hay un gran número de policías en todos los sectores que están trabajando en este caso para impedir que bajen a la calle. Bueno, toda la información, los móviles de la Nación Más en donde se produce la información alrededor del Congreso, en las asesencias también, un poco más alejado, se buscan a más personas que habrían provocado actos vandálicos. Recordemos que prendieron fuego varios tachos, rompieron veredas, bueno, todo lo que ya sabes que te vamos a ir contando de acá hasta, bueno, hasta la medianoche al menos porque en un ratito Pancho Oliveros llega a las 22 para la continuidad formativa en la Nación Más.